ok mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal y le hago una pausa media rara porque porque regularmente cuando les doy la bienvenida a un vídeo es por alguno de los juegos que regularmente usted está acostumbrado a ver pero en esta ocasión estoy 1 utilizando un dispositivo que no es el que utilizo regularmente porque porque lo que voy a mostrarles ahorita por algún motivo en mi Samsung Note 4 no está disponible no sé por qué en realidad yo quiero saber la respuesta pero no se las voy a decir no mentira yo tengo mi dispositivo modificado a eso se le llama ruteado y puede ser el motivo por el cual el market el play store no reconoce la aplicación y que les quiero mostrar en esta ocasión miren vamos a abrir esto que ven aquí es una belleza miren corre junto a mario ya ya lo ya lo había jugado en un iphone porque en realidad lastimosamente estuvo disponible primero para ellos como siempre pero me quedé pensando que yo tengo este dispositivo esto es un sony xperia ultra y me quedé pensando oye pero porque no busco la aplicación allá sería bueno no no todo el tiempo puedo estar mostrándole todo lo mismo todo lo mismo porque es como muy monótono no pero aquí vamos vamos a ver qué tal pero no por esa vergüenza quién no ha jugado mario todos hemos jugado mario alguna vez ok espero que el volumen no esté muy alto vamos a ver qué lindo se ve si cargando voy a ver qué tanto puedo lograr hacer en el juego aunque creo que como todo hay una parte hasta donde vamos a llegar y creo que hay que pagar para seguir jugando vamos a ver es que no se ayuda en qué te podemos ayudar voy a descargar nada no restará de esta de compras no ok es emocionante escuchar lo saben ok yo estoy ustedes saben dónde soy así que aquí lo van a corroborar ok aquí estoy yo ok si vinculas una cuenta de nintendo para recuperar todos tus usuarios para hacer funciones especiales ok está usando un dispositivo nuevo si vinculaste una cuenta vamos a colocarle vamos a colocarle más tarde no necesito ahorita cuadro por la ciudad sí sí normal lo más que puede pasar es que me haga famoso y y me vaya a usar sin sin consultarme lo no y me vaya a usar sin consultar ok vamos a poner así ok Me gusta el rojo No voy así No me cabe el nombre completo Así que En realidad les confieso Ok, querido Mario Voy a celebrar una fiesta en el castillo Te gustaría venir a preparar un pastel con cariño Ok Les confieso algo Aquí mientras que conversamos A mí lo personal, antes de hacer todo esto Yo Me gusta usar un nick Un nickname Que es Junior07 07 es mi fecha de cumpleaños No es mi fecha de nacimiento No, disculpe Es mi fecha de cumpleaños Y bueno, Junior es el nombre que siempre me ha gustado utilizar El Junior Jugador Más que nada es el nombre del canal En muchas de las cuentas que ustedes ven Le he puesto ese nombre Pero si alguna vez ven un Junior07 Tal vez soy yo ¿No? Tal vez Ok El Rey Koopa Es gracioso toda esta animación Ese pastel me lo devoro yo ahora mismo Y la princesa se viene conmigo Ok Ok Corre automáticamente Este es Super Mario Run En este juego Mario corre automáticamente Ok En este juego Espuelete Mario ¿No? 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 En este lieutenant ¿No? ¿Es nadie? ¿No? 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 Gracias. 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 Intenta recoger la moneda rosada. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, ya lo sé. Vamos a ver qué pasa con la moneda rosada. Al momento de. Gracias. 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 Conseguí todas las monedas. Entonces, ¿ahora qué? Puedo jugar Super Mario Run con una sola mano. Sí, lo sé. Pero estoy grabando y no tengo un trípode para sostener el. El dispositivo. El dispositivo. Soy un niño principiante. Ok. Vamos a hablar de algo importante ahora que menciono eso. Muchas personas me dicen sobre el audio. Sí, yo sé. No tengo una aplicación súper profesional. En realidad bajo una aplicación del market. Incluso. Bueno, como este es un Sony Xperia. Este dispositivo trae su propio. Su propio grabador muy bueno. En realidad hasta estoy comenzando a meditar si lo comienzo a utilizar de ahora en adelante. ¿No? Oye, los consejos están buenos. Toca la pantalla grande un salto de rana para convertirlo en un salto de trampolín. Ok. No sé en realidad qué está descargando. Me imagino que tiene que ser lo otro de lo que me va a dar el mundo para jugarlo. Ok. Entonces, como les decía. Créanme que yo siempre trato de grabar de la mejor forma. Que no haya ruidos extraños. Que el audio se trate de escuchar lo mejor que podamos. ¿No? Pero bueno. Son cosas, ¿no? Pero créanme que poco a poco iré mejorando todo eso. No crean que voy a quedarme tan antiguo así y mejorar todas esas cosas, ¿no? Miren, por lo menos aquí tenemos un paso, ¿no? El dispositivo para una nueva grabación. ¿Y ahora? Me quedan las oscuras. Las tinieblas. Miren qué belleza. ¿Saben qué es lo bonito de Mario? Este tipo de cosas. Ok. ¿Qué hago? Ok, ok, ok. Aquí hay algo. Bowser, si no me equivoco, es el hijo de Koopa. Creo que sí. No recuerdo exactamente. Los Toads. Deben de ser los Honguiton. Ok, dice Mundos. ¿Escucharon ese sonido icónico? Pete está prisionera en la fortaleza de Bowser. Corre a rescatarla. Ok, este es el Mario 1. Dice. Compara tu récord en este. Ok, vamos. Vamos a comenzarlo para ver el primer mundo. Uno de uno. Ok. Vamos a ver si podemos hacer por lo menos... Yo no sé si... Si lo puedo hacer completo. No. Se me fue. Jajaja. ¿Qué es esto? No. No entiendo qué es exactamente. No. Oye, era más arriba, no era tan abajo, ¿no? Yo creo que lo voy a repetir. Ok, vamos a ver. Si, en realidad no derroté ni siquiera a ningún enemigo, ¿no? No pueden ponerme que tire hielo por las manos. Ok, vamos. Oye. No. Ok. No. No. La moneda recogida y el número de todas que les haya animado para declarar la victoria. Ciertas recuerdas harán que se llene la barra de fiebre del oro y cuando comience te llevará moneda. Cuando más estilo tenga movimiento, más todo te animará. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina Creo que no lo hice tan malo, porque la barra se llenó dos, tres veces, dos veces creo. Ok, vamos a ver. Muy bien, vamos a ver qué tal les fue. Se hará el recuento del número de monedas que recogieron y de todos que lo animaron. ¡Wow! ¡Casi me gana! ¡Ja, ja! ¡Fueeeeh! ¡Chuñor! ¡No, mentira! ¡Ja, ja, ja! Felicidades, los tot que te animaron decidieron abrirse a tu reino. ¡Ajá, qué crecioso! ¡Tú en la verruja! ¡Ajá! Y que voy a tener una cría de tots. Ajá, y esto disponible en la tienda total. Ok. Casa de Yoshi Azul. La casa donde vive en Yoshi Azul se la construye y Yoshi Azul se la hará en alta aventura. Ok. Oye, se ve bastante interesante. Ojalá no esté tan cerrado el juego, porque... Había leído anteriormente que para pasar a ciertos niveles había que pagar con dinero real. ¡Ja! En la sección mi reino puedes adquirir, colocar y mover el elemento. Primero adquiere. Los elementos reaccionan si los toca. Puedes tocar la casa a partir de bonos. Empieza por reclutar 50 tos rojos y 50 tos azules y podrá construir la casa de Yoshi Azul. Si construye la casa de un personaje, habrá más personajes agables en el mundo. Recibieron, 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 recibieron. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué es lo que dice? No sé, en realidad. ¿Quieres añadir, amigo? Intenta superar sus récords en los mundos y compite contra ellos en el cargamento. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Ah? ¿No? ¿Qué es lo que dice? Parece que en realidad aquí hay bastante que ver, bastante que ver bastante la tensión eso No, 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 no No, 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 no Vamos a ver La verdad es que wow Habían tantas cosas que no sabía si prestarle atención al entorno o jugar No sé en verdad, vamos a ver Yo creo que hice dos fiebres de oro, ahí se quedó Wow Creo que no soy tan malo en verdad Me parece que fue una moneda de las moradas Ok Ok No, ya, volver al reino Ya va, va, para Lo que no entendí es Cómo hacemos para elegir Los otros Ok Ok, aquí como que había algún evento, algo, pero no sé No sé Es como decoración solamente Pero En realidad no voy a gastar en eso ahorita Cómo hago para que vengan tops de otro color Creo que todos son del mismo color Por el momento Creo que más que nada tiene que ver con la casa Creo que sí Ok 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 Quiero probar esto de aquí Una vez más a ver qué sucede Wow Dice que Mario es solo para niños Pero No creo que este tipo de Mario sea para niños solamente No 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 Gracias. 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 ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ok. Hay una barrita que si vences a los enemigos se va llenando, pero no sé todavía por qué será. Voy a hacer la primera parte del mundo uno de uno a tres, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Para tropas a proporción. Bueno. No me quiero caer. No. Espera por abajo. No por arriba. De suerte alcancé dos moneditos morales. Creo que me tendría que salir volviendo un experto en esto en realidad. Ok. Gracias por ver el video. Así que lo voy a hacer en otro video. Así que vamos a dejarlo hasta aquí gente. Gracias por todo su apoyo. Descárguense el juego. En realidad está bien bonito. Bastante divertido. Es un clásico de la infancia para cualquiera que ha jugado bastante tiempo videojuegos. O solamente los ha conocido durante un tiempo. Así que bueno mi gente. Saludos, comentarios y nos vemos en un próximo video.